...que habitaban en Argentina y que habitaban también en Chile, y habitaban mucho antes de que se hicieran fronteras, que habitaban así mucho antes de que llegaran los europeos. Y esos derechos están reconocidos por todos. Otra cosa es que se incrusta por parte del Estado argentino, que la presidencia de que hoy son cómplices de esta asociación moránea, extranjera, que han perdido la extranjera con un millón de hectáreas, que se dice rápido, un millón de hectáreas para 200.000 ovejas, lo que es también ovejas cuya gana seguramente lo está vendiendo en una pequeña porción. Las tiendas, las directores, hay que saber de dónde procede Ciudadana, cuántas comunidades más apuntes han sido descojadas, y para que la empresa presuma de atacar el racismo por un comportamiento supremamente racista contra el pueblo abogado. Allá en la Patagonia argentina, que es una de las grandes empresas, corporaciones, en muy pocos años se ha extendido. También tiene la parte de la distancia de las autobusas, de muchas, muchas, de las autobusas de toda Europa y de todo el mundo. También tiene la capacidad de las tiendas libres de puestos en los aeropuertos, que es una de las tres corporaciones, pero no quiere entregar de 500 hectáreas. Están visitando las comunidades mapuchas del sur de la Argentina y de la Patagonia, después de una enorme operación de exterminio, que se hace en el siglo XIX a finales, pero a ver, esto tiene que ser, generalmente, aprovechándose el exterminio para el constituyente, pero el constituyente de Italia, el territorio de la Argentina, asociándose en las comunidades más pobres, que eran los que decidimos nuestros, que no tenían tesólogos de estas ni alambres de puestos, que realizaban sus labores comunitarias...